enseñar cómo puedes integrar tu mapa de google maps directamente en la página lo único que tienes que hacer es irte a google buscar la dirección en donde se encuentra tu negocio darle clic en el mapa del lado izquierdo te aparecerán cinco botones le das le vas a dar clic en la parte de compartir en la pestañita de incorporar un mapa vamos a copiar el html que te aparece aquí solamente lo tienes que aplanar aquí en este botón copiar regresamos a la página y lo pegamos y es todo